Del 8 de enero al 24 de febrero estamos en el registro en línea de aspirantes a los diversos planteles del sistema educativo militar a través de internet en la página oficial de la Sedena que es www.mx-sedena ahí van a encontrar todos los requisitos para que el personal que desee participar formar parte de las fuerzas armadas en su cuadro profesional puedan hacerlo tenemos ahí en el servicio está en línea los requisitos para ingresar al heroico colegio militar ahí podrán cruzar las armas de infantería, caballería y arma brindada y la licenciatura en administración militar, esto es para personal militar masculino pero también ahí en el mismo colegio militar hay otras carreras donde también participa el personal femenino para ahí se cruzarían las armas de artillería, pueden ser artilleras de las mujeres de zapadores y obtienen estas carreras y también la licenciatura en la administración militar otra carrera que se estudia en el colegio militar es el servicio de intendencia y a veces se encargan de hacer las actividades logísticas y también obtienen la licenciatura en la administración militar y también es un personal masculino y femenino Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!